Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China también se ha manifestado acerca del reciente lanzamiento de misil por parte de la República Popular Democrática de Corea. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha señalado que Estados Unidos tiene que aceptar su parte de responsabilidad en la crisis. China ha implementado estrictamente las resoluciones del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas y ha hecho enormes esfuerzos y sacrificios. Nuestra sinceridad demuestra que no estamos en deuda. El fundamento nuclear de la República Popular Democrática de Corea es una cuestión meramente de seguridad. Y el núcleo del conflicto está entre los Estados Unidos y la República Democrática de Corea. El foco del conflicto no es China y la clave de la solución al mismo tampoco es China. Consideramos que los actores directos deberían asumir la responsabilidad de resolver su propio conflicto.